Bueno, yo venía de un background más de ingeniería, siento que de negocios no lo había tocado mucho y por eso es que en realidad estaba buscando un MBA y también el Mastering Management que ofrecía el programa del Dual Degree. Siento que me ha ayudado mucho obviamente a expandir como la mentalidad en caso de todo esto de emprendimiento, siento que me ha ayudado muchísimo a valorar muchas otras opciones, adicional a lo que ya había visto en mi carrera universitaria. En mi trabajo per se siento que también me ayudó como a dimensionar un poquito más todo lo que se estaba básicamente viendo como compañía, podía como ya básicamente como que tomar todas esas enseñanzas, aplicarlas a todo lo que nos decían en la compañía y básicamente como dimensionar un poquito más nuevamente pues todo el tema de los resultados y saber en realidad las oportunidades también donde estaban en base a todo lo que me enseñó el Dual Degree. Obviamente eso se percibió en el momento en que agarré las clases, siento que el profesorado es súper profesional, es entregado a sus alumnos, siento que las clases además eran mucho más personalizadas al no ser masificadas, eran pocas personas y al final siento que pudimos conectar muy bien entre los estudiantes dentro del mismo salón de clases y también con el profesor, siento que tuvimos mucho, mucha sintonía y mucho acercamiento por parte de ellos de tanto de la Universidad de Francisco de Marraquín como la de Tulane, siento que se enfocaba mucho en nosotros y individualizando básicamente las necesidades de cada uno. Creo que definiría el programa como satisfactorio, diría que el programa en sí ha sido súper enriquecedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!